Hola, ¿qué tal cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más y pues sí, yo sé que el título es un poco exagerado, la verdad, no es tan así, de cierta forma sí, pero le puse ese título para que ustedes lo vieran porque quería explicarles que voy a dejar de subir vídeos muy seguido tal vez, puede ser, y les voy a explicar bien 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 por qué. Básicamente es porque hoy regresé a la universidad y mientras estuve de vacaciones estuve subiendo lo más que pude de vídeos y haciendo mucho directo, lo que más pude yo, la verdad, a veces hasta subía dos por día y así, y ahora a lo mejor me va a ser un poco más difícil, la verdad, subir vídeos así, ¿no? Muy seguido. Eso no quiere decir que ya no vaya a hacer vídeos. Repito, yo voy a intentar subir vídeos y también otro punto que quiero tocar es el por qué también esto, o sea, porque básicamente en editar un vídeo yo me tardo una o dos horas. Esto ha ido incrementando cada vez más, bueno, una hora, dos horas, poco a poco va incrementando más, también depende del vídeo, pero yo la verdad es que quiero hacerlos cada vez mejor, mejor, trato de hacerlos mejor porque quiero mejorar el contenido del canal para ustedes, que les gusten, que les diviertan y todo eso. Y pues sí es tardado y a mí me gusta, ¿no? Me divierte, solo que pues a veces sí me quitan un poco de tiempo y pues por eso a lo mejor van a ver un poco menos de vídeos en el canal, pero yo voy a tratar de recompensar con directos. Y otra cosa, también me gusta mucho hacer directos porque pues puedo convivir con ustedes en el momento, leerlos, pues no sé, me gusta echar el cutorreo, ¿no? La verdad, está muy chido eso. Porque siento que de cierta forma hemos formado una muy bonita comunidad, no sé, muy alegre, muy acá. Eso está muy chido, Lanta. No sé, los considero acá como mis cuates, ¿no? Eso es lo que yo siento, ¿no, cracks? Y pues básicamente este vídeo será para comentarles eso, ¿no, cracks? Y pues yo sé que también les he dicho ya muchas veces que voy a tratar de mejorar mi internet. Ando viendo eso, pero pues no es así tan fácil. Tengo que platicarlo pues con mi papá y pues cancelarlo y todo eso. Y pues sí, es tardado, ¿no? Y también ando viendo lo de comprar un Xbox usado para subir Food Champions y como ampliar, ampliar el catálogo del canal. Eso no quiere decir que voy a dejar de subir Switch. Obviamente no, porque pues me gusta mucho. Entonces solo sería como complementar, ¿no? Por ejemplo, subir Food Champions, el Squad Battle, lo que no tiene la Switch. Solo sería eso y pues espero que eso también les guste. No sé, comentenme ustedes qué piensan de eso, ¿no, cracks? Y pues la verdad, nada más, cracks. La verdad estoy muy muy agradecido porque pues estamos a punto ya casi, ¿no? Cerca de los 2.000 suscriptores y pues sé que es poco, pero pues no sé. Nunca creí llegar a esto. Bueno, todavía no llevo, pero nunca creí pues llegar a esto. Y pues todo esto es gracias a ustedes. Y pues yo la verdad hago esto con, es como mi hobby, la verdad, mi hobby. Me divierte, me divierte leerlos y editar los videos, todo eso. Y pues básicamente quería explicarles esto porque pues a lo mejor ustedes pueden ver que llego a subir menos videos. Y pues van a preguntar, oye, ¿por qué ya con esto? Pues quería explicarles, ¿no? Y como les repito, ¿no? Puede que en algunas semanas vean menos videos y en otras pueden que vean más. O sea, todo depende de cómo yo esté saturado de tarea, cracks. Y pues nada, cracks, básicamente es eso. A ver, que los quiero. Nos vemos. A ver, que los queremos. Gracias por ver el video.